Muy buenas chicos, aquí Pistasito y vengo a enseñaros una intro como fan acérrimo de Top Gear y del automovilismo me he comprado el Forza 4 y sencillamente la intro es espectacular porque se pone el vello de punta cada vez que escucho a Jeremy Claxon en esa intro así que chicos, vengo a enseñaros este perfecto comienzo de un juego de coches un saludo nos somos una especie peligrosa, tú y yo nos fans de la velocidad nos divinos de la fuerza nos amadores de la performance y la belleza y la alma de la mecánica hay algunos lugares que nos acercamos no nos daremos hablar de camas o cranks o double wishbones nos preocupamos de nuestro amor de los V8s es todo aquí para que puedas explorar.